Cinco años después, la sorpresiva renuncia al papado de Benedicto XVI todavía sigue teniendo impacto. Uno de los más cercanos colaboradores de Josef Ratzinger recordó aquella imprevista decisión. Aquel lunes 11 de febrero de 2013, el Papa Benedicto provocó un estupor generalizado y abrió una nueva etapa en la Iglesia Católica. Tras las polemicas que acompañaron la última etapa de su pontificado, el Papa anunció que renunciaba por el bien de la Iglesia. La decisión de Benedicto XVI ha raggiunto proprio lo escopo que se proponeva, cioè de crear uno spazio di grande libertà per il collegio cardinalizio per riflettere, prepararsi a la elezione di un successore che potesse dare quel slancho alla chiesa di cui si sentiva un lustro. Un lustro después, Benedicto XVI vive en el retiro dentro del Vaticano y se prepara para el último tramo de su vida. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano. Notimex. Un saludo. Un saludo. Un saludo.